La protección del hábitat de la mariposa monarca requiere un esfuerzo combinado entre el Gobierno del Estado de México y el de Michoacán, que deben otorgar recursos a los centros de investigación, protección del ecosistema y es importante aleccionar a las personas en el buen uso de los recursos naturales, manifiesta el titular del Medio Ambiente mexiquense Miguel Ángel Contreras Nieto. En el Estado de México en el último año se invirtieron 115 millones de pesos para proteger 76.000 hectáreas en un trabajo personal directo con los dueños de los recursos naturales. Contreras Nieto destacó que gracias al trabajo con la autoridad federal y municipal en los últimos tres años se ha logrado la detección y sometido a proceso a 275 personas por delitos contra el ambiente. Se ha asegurado 288 vehículos, 177 motosierras, 7.500 metros cúbicos de madera mal habida. El estudio e investigación de los factores que llevan al cambio climático que provoca los desastres naturales que han dañado a la humanidad es una tarea que ocupa a los gobiernos y los hace acercarse a las universidades, apuntó Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana. En el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás Grado tenemos una serie ya de esfuerzos, de acciones con resultados que van pendientes a contribuir a la mitigación del cambio climático, a la reducción del cambio climático. Serna González resaltó el trabajo coordinado que se ha tenido con científicos e investigadores de otros países y del apoyo económico de los gobiernos estatales, federales y de organizaciones internacionales en pro del ambiente, mismos que se reúnen en el Tercer Simposio Internacional de Investigación y Conservación de la Mariposa Monarca. Con información de César Hernández, Informa, Cuasar TV.